Buenos días, somos el grupo número 5, integrado por Sergio Andrés Moreno, Edison Alirio Gómez, Gloria Nidia Padilla y quien les habla, Alba Lidia Padilla. Para el análisis de los dos planes de estudio, realizamos un esquema que fue, primero, hicimos un análisis de dos colegios diferentes, los dos corresponden a la localidad de Bosa, el primer colegio que analizamos fue el colegio Germán Arciniegas y el segundo fue el colegio José Francisco Zocarrás. Después de realizar ese análisis de los planes de estudio, realizamos una comparación desde las cuatro dimensiones. Esas cuatro dimensiones las hicimos por separado, desde la dimensión conceptual, cognitiva, formativa y social. Y por último, después de ese análisis, llegamos a unas conclusiones. Entonces, aquí observamos la estructura del plan de estudios del colegio Germán Arciniegas. Vemos que está establecida en una tabla con seis columnas. En la primera está el periodo, el segundo el estándar curricular, tercero temáticas para generar tópicos generativos, en la cuarta metas de comprensión, quinta indicadores de desempeño y en la última los desempeños de recuperación. Esta tabla es analizada de izquierda a derecha. El segundo plan de estudios que encontramos es del colegio José Francisco Zocarrás, del grado séptimo. También lo estructuran una tabla con seis columnas. En la primera está el estándar nacional, el objetivo del grado. En el tercero los ejes temáticos. En la tercera están las competencias del trimestre, que tiene una división en los tres desempeños, interpretativo, argumentativo y propositivo. La siguiente columna, las actividades de recuperación y la última corresponde a los criterios de evaluación. Realizando esta comparación de estos dos planes de estudio, vamos a empezar con la dimensión conceptual. Encontramos que en el colegio Germán Arciniegas se presenta en dos columnas, que es la columna de estándares curriculares y la columna de temáticas para generar tópicos generativos. Es allí donde nosotros encontramos los contenidos. Y en el colegio José Francisco Zocarrás, se encuentra simplemente en la columna de ejes temáticos. Allá podemos abordar que hay una relación, porque aparece establecido en los dos planes de estudio, pero también hay una diferencia, porque en el Germán Arciniegas lo establece en dos columnas, y en el Francisco Zocarrás solamente en uno. Podemos observar que estos contenidos en el colegio Germán Arciniegas y en el colegio José Francisco Zocarrás hace una división por niveles. Pero el colegio Germán Arciniegas la divide en tres niveles. Y el colegio José Francisco Zocarrás realiza una división solamente en dos niveles. El colegio Germán Arciniegas en los tres niveles que lo realiza, son del pensamiento matemático, en el cual encontramos como tema general los números, el segundo pensamiento geométrico, que es a través del plano cartesiano, es el tema general, y el último, el pensamiento aleatorio, que habla de datos agrupados. Y en el colegio José Francisco Zocarrás, ese nivel solamente es en dos, que es de arimética y de geometría. Encontramos aquí una diferencia, que el colegio Germán Arciniegas establece contenidos de estadística que no se encuentran en el colegio José Francisco Zocarrás. La segunda dimensión que analizamos de los dos planes de estudio es la dimensión conceptual. Entonces encontramos que el colegio Germán Arciniegas está presente en dos columnas, que es estándar curricular y temáticas para generar tópicos generativos. Y en el colegio José Francisco Zocarrás, se presentan en cuatro columnas, que es estándar nacional, el objetivo del grado, la competencia del trimestre y los desempeños. ¿Qué podemos encontrar aquí la relación? Que ellos aparecen, pero está mayor estructurado en el colegio José Francisco Zocarrás. Podemos evidenciar que ellos parten de unos estándares nacionales, los cuales, aunque no están de forma explícita, como están en el documento, sí toma relación de él y parte de ese estándar general para llegar a unos desempeños, que es lo que se quiere lograr con el estudiante. Y el colegio Germán Arciniegas realiza una separación, pero simplemente va enumerando los indicadores. La tercera dimensión que analizamos es la dimensión formativa. ¿Qué pudimos encontrar en el colegio Germán Arciniegas? Que se estructura en el formato, está estructurada en el formato, pero no tiene el nombre como tal, lo vemos que está inmerso dentro de los desempeños de recuperación. Pues allí vemos que trabaja algunas metodologías, alguna sustentación de talleres que se pueden abordar dentro de esta dimensión. Y el colegio José Francisco Socarrás sí es evidente a través de una columna que dice actividades y recursos. En esta columna ella menciona los procesos, la metodología que utiliza y nos dio, nos causó una curiosidad porque aquí aparecen autoevaluación y coevaluación que no aparece en la siguiente dimensión. No sé si fue porque la ubicaron mal o simplemente la estructura que tiene el colegio. Entonces encontramos que en los dos aparece, aunque en el colegio José Francisco Socarrás aparece en la estructura con el nombre como tal, y en el Germán Arciniegas aparece implícita en los desempeños de recuperación. La siguiente dimensión que analizamos en los dos colegios es la dimensión social. Observamos que en el colegio Germán Arciniegas se presenta como indicadores de desempeño y desempeños de evaluación. Estos indicadores solamente lo establece cuando no se logra alcanzar los temas. Para las personas que lo logran no es muy específico. Y en el colegio José Francisco Socarrás se presenta como criterios de evaluación, pero hay algo que es curioso que en esta casilla que establece el colegio, José Francisco Socarrás como criterios de evaluación, no establece la autoevaluación ni la coevaluación que sí estaba en la dimensión anterior. Después de realizar el análisis de esos dos planes de estudio del colegio Germán Arciniegas, que corresponde al grado sexto, y el del colegio José Francisco Socarrás, que es del grado séptimo, llegamos a algunas conclusiones. La primera de ellas es que en los dos colegios las dimensiones que tienen en común es la dimensión conceptual cognitiva y social, aparece en los dos colegios como tal. La relación de los que tienen los dos colegios en cuanto a la dimensión del currículo están elaboradas principalmente desde sus contenidos. En los dos colegios los contenidos son los que se ven, que dan las pautas para las demás dimensiones. Una tercera conclusión que pudimos nosotros llegar es que la dimensión, hay una dimensión que no se refleja de forma muy clara o puntual en los dos colegios y es la dimensión formativa. Vemos que está inmersa pero no es muy clara en ninguno de los dos colegios. Además, pudimos concluir que en los planes de área, donde hay más información es en la dimensión cognitiva y en la dimensión social, es donde se presenta mayor información, tanto en el colegio Germán Arcinielas como en el colegio José Francisco Zocarrás. Y por último, en los planes de área, en los dos establece coherencia entre la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva, porque los contenidos que se establecen hacen relación con los objetivos planteados. Muchas gracias.